Hola, buenos días. Somos Esther Canet Sánchez y Esther Vigorra López y actualmente estamos cursando el tercer curso del grado de Psicología en la Universidad de Valencia. Este vídeo se realiza desde la asignatura de Deontología y Valores de Igualdad en Psicología, cuyo profesor es Manuel Martín Villar. Y ahora mismo os estaréis preguntando, ¿qué es la deontología? Definimos deontología como la ciencia que trata sobre el conjunto de deberes y principios éticos que se deben seguir en cada profesión, oficio o ámbito laboral. La deontología fija las normas las cuales se le exigen al profesional. Claro está, éstas estarán ligadas a su ámbito laboral. En nuestro caso hablaremos del psicólogo, concretamente desde el enfoque de la intervención social. Entre las funciones que destacan de este perfil profesional están la atención directa, el asesoramiento, la dinamización comunitaria, la investigación y la planificación en los programas. Este trabajo se enmarca en relación a los valores de igualdad, diversidad y equidad. Estos se sostienen según una serie de principios que defienden la igualdad de las personas ante la ley, así como la no discriminación de las personas, ya sea por raza, sexo, clase social u otros factores. Por último, en lo que se refiere a la equidad, hablamos de una cuestión vinculada al concepto de justicia, según el cual es necesario que se reconozcan los mismos derechos y obligaciones para todos los ciudadanos. A continuación, os expondremos un dilema planteado por nosotras, el cual hemos nombrado una niña diferente. Desde la conserjería de educación se ha impulsado entre los colegios privados de la zona un plan de igualdad para fomentar la igualdad y la diversidad dentro de las aulas, por lo que se han administrado una serie de becas a los alumnos de otras culturas para fomentar la integración social de estos. De esta manera, llega Yasmina al centro. Ella es una niña que actualmente tiene 12 años y su familia ha emigrado desde Somalia hasta España y apenas entiende el idioma y mucho menos las costumbres del país. Desde el centro deciden, sin comentarlo con los progenitores de la menor, contratar los servicios de un psicólogo social que facilite la adaptación de la alumna en el centro y así con sus compañeros, los cuales es la primera vez que entran en contacto con una niña perteneciente a una etnia y religión diferente a la suya. El psicólogo social decide empezar a observar las reacciones que presentan los alumnos hacia Yasmina y de esta manera ha llegado a presenciar conductas discriminatorias por parte del resto de los alumnos. Se ríen de ella, la insultan e incluso ha llegado a sufrir amenazas. Ante esta situación, el psicólogo se plantea si sería necesario llevar a cabo una intervención para facilitar la integración de Yasmín en su nuevo colegio y con sus compañeros. A continuación, diremos una serie de opciones que puede llevar a cabo el psicólogo social y deberéis averiguar qué artículos del código deontológico está incumpliendo en cada caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!